Manta, pizza maestro Y esta vez, ellos bailan con los brionces ¡Eso! Bailan brionces, bailan brionces Esta es la música nuestra, nuestras oportunas Un, ambos, con el acordeón ¡Suenen! ¡Venga las palmas, venga las palmas para cañar Manta! Están bailando con los brionces ¡Que viva los brionces! ¡Que viva los brionces! ¡Que viva Cañar Manta! ¡Eso! ¡Que viva el Cañar! ¡Venga las palmas, venga las palmas! ¡Venga las palmas, venga las palmas! ¡Que viva cariñita! Yo soy tranquilo, en la mitad de todo. Qué lindo de bailar al son de violín, de la guitarra, de la canción, de cuero. Ponte el sentimiento, ponte el sentimiento. Eso se baila con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Ponte el sentimiento, ponte el sentimiento, ponte el sentimiento. Ponte el sentimiento, ponte el sentimiento. Estamos celebrando la Navidad, atrasada pero con mucho cariño. Gracias, un aplauso por favor para Caminar Manta, directamente desde el Caminar.